¿Cuáles son las comunidades que van a estar en monitoreo por parte de la Unidad de Protección Civil ante este Frente Freír? Bueno, ahorita tenemos las 87 zonas de riesgo, pero las que principalmente estaremos atentos es en Santa Rosa, Jauregui, donde ya estuvimos incluso con el señor Gobernador y autoridades federales, fortaleciendo un poco esos apoyos y lo estaremos haciendo ahora, ya lo que es martes y miércoles, en algunas comunidades que nos quedaron pendientes de fortalecer esa parte, y también estará el DIF municipal, y estará el desarrollo social y la delegación municipal. Doctor, recuérdeme, ¿cuántas cobijas ya se han entregado en estas comunidades? Bueno, con las que entregamos el viernes ya llevamos poco más de 16 mil, y estaremos llegando esta semana muy seguramente entre 18 y 20 mil cobijas en el municipio. ¿Apuyo para vivienda ante las condiciones de frío? Sí, fortalecimos tres delegaciones, lo que es Santa Rosa, Epigmenio González y Carrillo Puerto con láminas. Se entregaron a las delegaciones municipales para que a su vez ellos mediante un estudio de necesidades puedan hacer esa entrega. ¿Es un saldo blanco en esta temporada invernal? Hasta este momento sí, no tenemos reporte de una sola afectación atribuible a ese entorno. Señor, ¿y la evaluación que podría hacer usted de esta temporada es un frío menos intenso? ¿La temporada ha sido menos intensa que en otros años? Yo creo que ha estado en el promedio. Recordad que el promedio en temperaturas bajas, promedio, ni son las más altas ni las más bajas que hemos tenido, pero el promedio de las temperaturas bajas en el municipio oscilan entre 2 y 4 grados. Creo que al final de la temporada estará muy seguramente oscilando en ese promedio, tal vez un poco por arriba. Digo, hay que ser honestos, hemos tenido días muy contados, con temperaturas muy bajas, pero la mayor parte de ellos no se han, vaya, no hemos tenido un número notorio de frentes fríos que hayan afectado en nuestro municipio. Hablo del municipio, en el estado, bueno, sí tenemos conocimiento de que sobre todo en lo que es San Joaquín, Amealco, Cadereyta, hemos tenido muy bajas temperaturas. ¿A cuántas personas se han atendido en el albergue municipal? Bueno, lo mencionó la directora en días pasados, llevaban poco más de 10 mil atenciones en los dos albergues que se tienen en el municipio y que se incrementa su capacidad durante estos días. ¿Y cuántas personas en situación de cárcel han detectado todavía en este momento? No, en diciembre. Mira, nosotros el promedio que estamos viendo ahorita están entre 60 y 80, pero hemos llegado a detectar entre 120 y 150 personas. Pero ahorita en este promedio de cada noche, más o menos estaría el promedio en 60 y 80. ¿Principalmente en el centro histórico? En el primer cuadro, lo que es el barrio de la Cruz, los portales que están ahí en Independencia, los que están acá por Paster, son los lugares donde mayormente pernoctan las personas. ¿Son principalmente de comunidades indígenas de aquí de Querétaro o de donde provienen? Sí, algunas de las personas que vienen a comercializar estos productos provienen de zonas indígenas, pero también hay que ver que hay un buen número de personas indígenas. ¿Y estos se rehusan a utilizar los albergues? Sí, sí. Nosotros diariamente los invitamos a que hagan uso de ellos, sin embargo, su renuencia ya es de manera sistemática. ¿Por qué se resisten? Seguramente su forma, su estilo de vida, entonces hay que respetarlos. No los podemos obligar. ¿Estas sitios son realmente con los sitios? No, es el promedio. Es el promedio. ¿Es un registrado caso de intoxicación? ¿Por monóxido de carbono, por gas LP? Afortunadamente no. También es cierto que a través de las delegaciones municipales hemos insistido mucho en evitar precisamente el encendido de fogatas, el encendido de anafres y el uso de calefactores que funcionan con gas LP al interior de los domicilios.